Hola, ¿qué tal? Yo soy Ali. Bienvenido a mi canal y a mi gran familia. ¿Estás listo para preparar la comida del día de hoy? Hoy compartiré contigo esta deliciosa receta de filetes de pechuga de pollo en salsa de champiñones rellenos con brócoli, champiñones y elote. Está como para chuparse los dedos. Ya verás que tanto a ti como a tu familia les va a encantar. Para preparar esta deliciosa comida vas a necesitar 1 kilo y 300 gramos de filetes de pechuga de pollo 150 gramos de brócoli 150 gramos de hongos 1 taza de granos de elote fresco La cuarta parte de una cebolla blanca grande 2 latas de crema de hongos de 293 gramos cada una 3 cucharadas de aceite Sal de ajo al gusto Sal y pimienta negra molida al gusto 3 cucharadas de mantequilla 1 cubo de nor con sabor a caldo de pollo Palillos de madera Como ingrediente opcional puedes usar 100 gramos de queso mozzarella o un poco de queso parmesano. El primer paso es poner pimienta negra molida y sal de ajo a ambos lados de los piletes de pollo. La cantidad es al gusto del paladar de cada persona. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Después de haber puesto sal de ajo y pimienta negra a los filetes de pollo, ahora vamos a rebanar los hongos. Quizá los conoces con el nombre de chapiñones. De estos dos dientes de ajo, uno lo voy a cortar en tres piezas y el otro lo voy a cortar finamente. Gracias por ver el video. La cuarta parte de esta cebolla blanca grande voy a cortarla finamente. Esta es la crema de hongos. Voy a necesitar dos latas de esta. La puedes encontrar en cualquier supermercado. Para preparar la crema de hongo, debes poner dentro de la licuadora las dos latas de crema de hongo, el cubo de nor con sabor a caldo de pollo, y el diente de ajo que cortamos en tres piezas. En un sartén calentado a fuego medio, vamos a derretir las tres cucharadas de mantequilla. Agregamos la cebolla y el ajo que cortamos finamente y freímos por un minuto. Debemos freír a fuego medio. Después de un minuto agrega los hongos, los granos de elote, sin dejar de mover mientras se cocina, agrega el brócoli, agrega pimienta negra molida al gusto y también sal de ajo. Agrega la crema de hongos. Cocina por tres minutos con el sartén destapado. Debes cocinar a fuego lento. Listo, ahora vamos a dejar que se enfríe un poco y vamos a reservar. Ahora rellenamos los filetes de pollo. Si los filetes de pollo están rotos como este, entonces puedes cerrarlos con palillos de madera. ¡Gracias! 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 Puse a calentar tres cucharadas de aceite vegetal. Ahora voy a freír los rollitos de pollo por dos minutos de cada lado. ¡Gracias! 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 No olvides suscribirte a mi canal y así formar parte de mi gran familia. Una vez que te suscribiste activa la campanita de las notificaciones para que recibas un aviso cada vez que yo publique una nueva receta. Acabo de sacar este delicioso pollo del horno. Quedo como para chuparse los dedos. Ojalá que te haya gustado mi receta. Si es así, por favor regálame un me gusta. Muchas gracias por ayudarme a compartir mis recetas con tu familia y amigos en tus redes sociales. Si gustas, puedes quedarte al final de mi video para escuchar la palabra del día. Gracias por haberte quedado a escuchar la palabra del día. Hoy quiero compartir contigo esta escritura que dice, Para Dios no hay nada imposible. Y es verdad, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Desde que somos niños se nos empiezan a marcar límites. Como por ejemplo, no puedes comer esto, no debes tocar el fuego, no te pongas eso en la boca, no vayas a ese lugar y la lista es grande. Es muy bueno conocer nuestros límites, ya que eso nos ayuda a tener una vida más segura como también más saludable. Y también conocer nuestros límites nos ayuda a tener mejores relaciones y más pacíficas con los demás. Cuando vienen los problemas o situaciones difíciles y hasta terribles por los que por seguro atravesaremos en nuestra vida, muchas veces tendemos a sentirnos muy mal. No encontramos la salida, la incertidumbre se apodera de nosotros y otra vez reconocemos nuestros límites. Y es verdad, hay cosas que están fuera de nuestro alcance, aclarando, no todas. Hay decisiones que debemos tomar, acciones que debemos llevar a cabo que incluso no queremos hacer. También te voy a hablar acerca de estas situaciones en las que la situación no está en nuestras manos. Y dicha situación nos roba el sueño y la paz. Nosotros tenemos límites, hay situaciones y cosas que son imposibles para nosotros, pero para Dios no hay límites. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, reconocemos que Él es Dios Todopoderoso, que Él no tiene límites como nosotros. No hay montaña que Él no pueda mover. No hay tormenta que Él no pueda calmar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay matrimonio roto que Él no pueda restaurar. No hay vida que Él no pueda cambiar. Tenemos un Dios tan maravilloso que ni siquiera podemos entender. Te invito a dejar en sus manos cualquier problema o situación, por muy difícil que parezca. Dios te bendiga. Ojalá que la reflexión y la receta de este día te hayan gustado. Que pases un feliz día. Nos vemos hasta la próxima receta.